Las noticias My Little Pony presenta El Lado Informativo El podcast de las noticias My Little Pony Este es un espacio en donde hablaremos sobre temas relacionados a la franquicia de My Little Pony y algunas informaciones de la actualidad de lo que pasa en nuestro fandom donde aquí te escuchamos, informando con nosotros Aquí comienza El Lado Informativo Una producción de Fuerza Informativa Ecuestria y GN Pacífico Digital Comenzamos Amigos y amigas de toda la calle de Noticias P ¿Cómo andan? Muy buenas tardes, buenos días y buenas noches que nos entienden en cualquier parte del mundo y si han venido acompañándonos directamente lo que es El Lado Informativo donde obviamente vamos a escuchar completamente todo lo que pasa en nuestro fandom noticias que lo que pasa en el último momento de nuestra comunidad así como también temas que estamos relacionándonos y temas obviamente que están enfrentándonos obviamente lo que son temas que están afrontados los otros fandoms de diferentes comunidades pero para relajarnos en una jornada como es un viernes por la noche sintonizando un podcast cada viernes a la misma hora y a la misma frecuencia y si quieren sintonizarnos igualmente estamos en diferentes plataformas digitales tanto en Spotify, Anchor, así como también llegamos a Amazon Music y llegamos así a diferentes plataformas en especial llegamos a Hit Radio y bueno, antes de comenzar completamente les hablo crítico tras de eso correspondiéndose obviamente a la fecha y vaya que obviamente en marzo estamos arrancando de una que otra manera bastante poco peculiar y bueno, para obviamente tenerlo que ir ya con algunos que otros motivos metaparticulares bueno, como verán mis queridos panas en esta ocasión debemos obviamente con la presencia de algunos invitados que tenemos obviamente el día de hoy bueno, originalmente ya estaba planificado bueno, esto ya es otra historia para contarles pero lo que estamos hablando muy relativamente, muy en serio estamos hablando de nada más y nada menos que la difuera de esta semana se recuerda de forma muy conmemorativa y de forma de historia colectiva bueno, para ser específicos en este episodio tenemos obviamente con varios invitados bueno, hasta el momento con la presencia de nada más y nada menos con la participación de varios artistas pegasistes ya que como verán este 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer y como parte de la comunidad no importa si introducidos a algunas de otras críticas pero muchas obviamente muchas pegasistes de la comunidad ha sido un motivo que obviamente ha dado mucha importancia sobre todo en el arte hablando acerca de cómo evolucionan la comunidad un pequeños aportes y sobre todo sus grandes participaciones y contribuciones que muchos fans a lo largo de los últimos años ha dado mucho más que decía perdón obviamente por una pequeña más pronunciación más pronunciaciones iba a decir con tanta semántica bueno dejemos a un lado completamente relleno y vamos yendo a la parte muy seria y vamos directamente unas pequeñas prácticas antes de que llegue completamente toda la pandilla bueno aquí tenemos nada más y nada menos aquí con nosotros que es nuestra invitada sí estamos aquí con nosotros junto con Shami y Cristi no Shami y Cristi perdón por decir exactamente pronunciando y dando la bebida aquí en nuestra emisora en nuestro podcast en la informativa de Noticias P para acompañarnos en esta jornada de viernes por la noche hola buenas noches aquí aquí soy Shami y Cristi acompañada en el podcast bueno sí relativamente estamos a punto de dar obviamente detalles que vamos a hablar con respeto a lo que la comunidad ha dado mucho más que ofrecernos y sobre todo lo que muchos han dado a conocer en el último momento y en algo de buen sentido es de que también la comunidad ha dado a conocer que he dado mucho que hablar sobre todo este 8 de marzo un tema que obviamente que no esté dentro y fuera del fandom pero es un motivo bastante peculiar para muchas de la comunidad pegaciste sobre todo en el mundo artístico durante este 8 de marzo pues de forma muy reflexiva ¿qué significó el día 8M para ti? de forma un poco más en aspecto perspectivo pues pues que tenemos algo para nosotros como un momento en el que podemos resplandecer más por así decirlo claro que sé que hay como ¿cómo decirlo? eventos históricos que no es un día en el que tengan que felicitarnos sino es un día en el que pues este se ha demostrado la fortaleza de la mujer y cómo es importante en la sociedad sí porque este es un tema bastante poco ambiguo pero para ser específicos en la comunidad también ha dado mucho aporte sobre todo justamente para dar mucho más de detalle antes de hablar un poquito sobre todo el 8 de marzo es más o menos que tiene muchas celebraciones con felicitaciones y todo eso pero los tiempos bastante son muy diferentes comparado con lo que fue en antiguos años siendo bastante muy específicos pues reflexionando lo que se ubicó el aporte es la figura femenina que no importa completamente las adversidades o alguna que otra represión que muchos años ya sabía obviamente que todos sabíamos que había un cambio de un impacto social un impacto más moral pero sobre todo siempre estuvo presente en todo sentido porque una mujer es algo bastante algo fuera de lo contextual y bastante algo que obvio que sienten que sienten bastante identificados incluyendo inspirando a grandes generaciones en especial su aporte bastante particular cuando se trata obviamente de redactar incluso obviamente crear nuevos y nuevas concepciones sobre todo un aporte que incluso a la comunidad incluso en todo el mundo que nos sintonice pues esto obviamente ha cambiado completamente nuestro panorama acerca que obviamente que la comunidad siempre nos expresó completamente con mucho cariño y sin su vida bueno este es obviamente un tema bastante algo que obviamente dos pequeñas introducciones y vamos obviamente a una pequeña parte que obviamente que estamos simplificando es desde cuando obviamente ya comenzaste obviamente identificando a la fan de MP tanto la 4 como la GDSO 5 es decir dedicándote al mundo del arte bueno a lo que se respecta a la generación 4 de Mayor Pony yo comencé a los 11 años con el arte de eso llevo más de 10 años en este mundo y pues de la generación 5 aún no me he metido mucho he visto los capítulos he visto las películas y me encantan pero ya como artista más que Pegasister estoy explorando ya nuevos fandoms nuevas formas de arte etcétera la metodología que estás enseñando obviamente a toda la comunidad de artistas Pegasisters incluyendo para que inspire a diferentes generaciones con respecto al arte si pues mantenerse en práctica y si y si siente que esa es su vocación no dejarlo simplemente porque algo no está saliendo como quiere sino mantenerse dándole dándole con todo para detallarte completamente un poquito más antes de continuar pues exactamente desde que comenzaste siendo Pegasister habías empezado un poquito desde cero no tenías ninguna controversia ni nada de todo eso pero obviamente todo esto ya está bastante muy limpia pero para conocer un poquito más como Pegasister como parte de la comunidad y llevas bastante muy tiempo pues para ser específicos si tu arte es bastante algo muy algo bueno si no importa algo descriptivo algo surreal iba a decirlo exactamente pues si utilizas este tipo de metodologías si utilizas este tipo de colores algo que te inspira muchísimo pues que maestría o quien te inspira obviamente para hacer crear tu arte o sea desde cuando si comenzaste obviamente en tu desde donde y le digo de donde te inspiraste obviamente o sea alguna maestría algún una persona que te inspiró obviamente que cambió incluso abriéndote obviamente a los ojos para dar inicio a esa concesión como la persona que me inspiró algo así o como lo que me inspiró a comenzar en esto si exactamente algún algún mentor algún tutor o qué tipo de enseñanza te dieron bueno con respecto a a lo del fandom en sí no hubo nadie que me impulsara de hecho yo conocí la serie la G4 por este por una pelota de juguete que vi en una piscina una vez y dice ahí comencé a ver los personajes y dije se me hacen muy llamativos entonces voy a ver de dónde vienen y comencé a explorar el fandom y ahí es cuando recién comencé a ver la serie con respecto al fandom y el arte he tenido pues diferentes influencias Jack Pye es una de las más grandes porque por ella comencé a digitar los dibujos también Dragon Fosker que es una artista muy grande en DeviantArt y son las son las más grandes que recuerdo ahora pues las que siempre tengo en la mente por así decirlo ya de ahí ya cuando fui avanzando comencé a encontrarme con nuevas artistas con un gran potencial como como Chris Studios o Smerl como le dicen a Charlotte a Scarlett Leather este ¿cómo se llama? a Silent Wolf Silent Wolf su etcétera varias artistas son los de mi círculo más cercano al menos incluso hoy en día también están dando mucha importancia sobre todo en Twitter en Derby en Timber Ready que esta última creo que obviamente ha cobrado mucha fuerza en la comunidad agroparlante que también ha dado mucho más que desear sobre todo ya que la influencia de la G4 fue la que obviamente marcó todo un territorio ahora con respecto a obviamente si has visto la GDHC5 o sea ¿qué te pareció completamente? no importa si es Teyotei o Teyorma o donde sea porque obviamente los nuevos personajes llegaron a encajarse pero la GDHC5 hasta el momento entonces no está pasando en un peor momento es decir el año pasado ha tenido pequeñas glorias pero al final es la misma y a principios de este año creo que hasta el momento no está pasando un buen momento debido a que obviamente se encontraban enfrascados Bueno con respecto a la G5 las películas no le han dado un buen impulso bueno la película en sí no sabría si este la otra parte que parecía película se podía considerar esa no me acuerdo muy bien porque hace rato no la veo no estoy al tanto de las miniseries esa que salió este de 2D que no era nada de 3D sino era 2D solamente lo que me mantiene engachada esa y a ver de vez en cuando los clips o algunos videos que me aparecen por ahí son lo lo que sigue o sea lo que dejó la generación 4 como dudas por ejemplo lo que pasó con Discord en los cómics como lo han mostrado etcétera o sea yo estoy más al tanto de ay que pasó después o sea todo lo que tenga que ver con la G5 pero que indique este efectos del pasado estoy al tanto de eso pero de ahí de la historia me gustan los personajes mi favorita es Isi de hecho pero de ahí hasta ahí nada más pues ok bueno bastante algo llamativo estar pendiente de todo lo que pasa bueno ocasionalmente mejor dicho pues con respecto a lo acerca de Discord bueno si no me equivoco hay un pequeño spoiler pues Discord ha sido completamente derrotado y tuvo que tener que ir a su segunda reivindicación eso dicen en los cómics en la serie es bastante que no es canon y lo vuelvo a repetir no es canon está fuera del panorama y vaya que obviamente que este cómic esto obviamente he visto en las últimas semanas sobre todo en lo más reciente pero en fin es algo que obviamente quisiera compartir un poquito este pequeño trayecto porque esto es una mención honorífica y si he visto completamente todo como terminaría con un cambio bastante algo peculiar eso voy a hablar posiblemente en el siguiente lado informativo posiblemente de otra semana pero eso voy a contar sobre la próxima semana bueno en fin dejemos a un lado es esto hasta que llegue posiblemente otros más obviamente si vendrán o no bueno dejemos a un lado exactamente pues para darle un poquito más algo un poquito más quejumbroso algo que obviamente te he dado muchísimo más que hablar es algo que realmente dio a conocerte un poquito más que llevas más tiempo que sabes un poquito de Gerasio 5 bueno hasta el momento de forma ocasional pues es algo bastante muy pero muy confuso decirlo exactamente pero lo más llamativo es que más obviamente te identificaba es cuál cuál personaje y un por qué te gustaba más tanto la 4 como la 4 5 es decir cuál cuál personaje te agrada y cuál es tu punto de vista mis personajes favoritos de la G4 y la G5 a eso te lo hicieras esto también pero también puede agregar algunos más detalles es decir personajes que no son del fandom pero también obviamente que más te identifica bajo a tu propia perspectiva ok pues comenzando por la parte del fandom de la G4 la que más me identifica al menos yo tengo como una combinación que es la es Applejack en su manera de ser más más que nada por este un poco más trabajadores y honesta y también Rainbow Dash que curiosamente son parejas en la G4 al final son las que las que más más me más me identifico con ellas claro que antes era un poco más este hace cerca estaba más cerca yo como de Pinkie Pie etcétera y en la G5 podría ser más que nada como Sony o Zip la determinación de Zip que tiene con respecto a otros fandoms como el de The Old House me estaría identificando como como una Amity la verdad otros que ahora me acuerde es que hace rato que no estoy viendo las caricaturas de hecho yo ando metida ahora mucho en el fandom de Avatar es más estoy desarrollando un cómic en mi Instagram que es Amizart estoy explorando ese universo como dije este ya lo de ser Pegasister para mí ya está quedando un poco más pequeño a comparación de mi exploración en otros fandoms más grandes como el de los Furries o pues en este de Avatar que ha tomado gran impulso con la segunda película y esperamos todas la tercera de este universo de Pandora pues no tengo un personaje en sí que me identifique que no sería mujer tal vez podría decir que es este Loak o la pequeña Tutiray y con respecto a mi fandom ahora más más fuerte que estoy siguiendo que es el de Valorant que es un videojuego me identificaría con Fade pero simplemente por su manera manera oscura de ser a veces renegona con respecto a eso y que tiene como este podcast tiene que ver con lo del Día de la Mujer quería combinar la idea de que en Valorant a la comunidad de mujeres a veces se le da mucho hate como sabemos en los videojuegos que son shooters en primeras personas se les da mucho hate a veces simplemente por ser mujeres a las chicas gamer que hacen stream etc las insultan etc y yo la verdad esto no lo apruebo para nada de hecho me da un asco horrible de los hombres que son así de hecho ayer me tocó jugar con alguien así y pues pido el respeto para las mujeres que también desarrollamos cosas que usualmente se les ve como un hombre porque a veces dicen ay no eres hombre estás jugando videojuegos todo chill pero pero luego ves a una mujer jugando y se quedan como que oh estás jugando videojuegos y comienzan a no sé perseguirla molestarla insultándola incluso por la manera en la que juega y deben a comprender todos todo el mundo incluyendo hombres y mujeres no binarios este que todos somos iguales al final y al cabo las mujeres hemos luchado mucho tiempo para tener nuestros derechos y ser reconocidas también con la parte del sueldo así que eso es algo que es muy fuerte que se tiene que comprender en todos los fandoms en todos los fandoms juegos etcétera sí y sí y sí totalmente todo aclarado pues sí eso en el aspecto de los videojuegos eso sí tiene algo de sentido porque sí y eso algo podemos decir de que en cuanto a la demografía podemos encontrarlo completamente ese tipo de problemática pues si bien desarrolló juegos pero como mujeres es bastante algo que lleva obviamente poco tiempo pero no les dio probablemente importancia sino hasta una década más tarde que sí y si trata de obviamente dedicarse al stream hacer obviamente ese tipo de cosas que obviamente muchos se garantiza para mí lo llamaría de forma coloquial como los eSports que esto último ha cobrado bastante fuerza sobre todo en los últimos tiempos y bueno yo que he visto creo que más que una ya en por Twitch y por supuesto más que uno y con respecto a ese tipo de ética ya sea laboral o competitivo pues si eso también esto pasa obviamente el único que hemos encontrado obviamente que obviamente de forma muy psicológica o de forma bastante algo que nunca me generó bastante un pequeño odio pero sí tiene que ver con la igualdad y los respetos si bien mi querida Shamin es que el respeto hace ya hace muchos años era bastante más honorable más comprensible pero actualmente esto ya ha sido corrompido ya que obviamente ya nadie la gente ya no lo quiere ya no le importan completamente hoy en día ya todo es funable quiere tener alguna que otra injusticia y todo eso y eso obviamente ya a partir de aquí todas estas brechas ya estaban comenzando a notar poco a poco todo tipo de falencias que obviamente ya se encontraba y eso temo obviamente de que da importancia a alguno que otro pero la realidad era bastante diferente y eso explicaría porque obviamente han sido muy populares no solo en los videojuegos sino también en otros aspectos que no tenían nada de sentido pero hay un detalle que obviamente que decir una pequeña curiosidad es de que la razón principal porque obviamente han criticado han tenido comentarios de ese tipo misóginos poco machistas bueno sin ofenderos claro pues el problema se debía más es el tema más un poco controversial para mí obviamente incluso para los otros fandoms bueno hasta el momento claro es el tema llamado despatriacalización esa palabra debe anotarse obviamente la palabra despatriacalización y eso desconocidamente no sé qué realmente significa pero para mí obviamente es como obviamente un intento de radicar en cuanto a temas ideológicos de género pero hasta ahora yo no identifico obviamente de qué significa ya este tipo de concepto o este término pero tengo entendido que es obviamente que tenía que ver con el que tiene un cambio más social que tenga mayor valor humano y por supuesto que tenga más relevancia en aspectos un poco más como puedo decir más convencional y con un buen trato si esos mismos casos son pasos hoy en día y todos sabemos que la razón aún más peor es de que la razón es un poquito más complicada y un poco más complejas tienen que ver por lo antojable por los cosplays y todo eso incluso hasta tiktok también tiene que ver mucho más que desear hoy en día obviamente seguimos ese mismo ritmo ese mismo ese mismo dilema pero nunca cambiaron completamente ese mismo patrón pero así es la vida y así lo sean pero dudo obviamente que 8M no creo que esto pase de aspecibido igual que lo que pasa en los últimos años entiendo obviamente de que hagan las marchas durante ese día 8 de marzo creo que cae este miércoles pues definitivamente no me quedo completamente bastante no digo enojado o que quiero incendiar el lugar sino que obviamente tenga más concesionada concesionada nuevas reglas nuevas leyes o mayor de los casos que obviamente quede un poquito más tiempo en cuanto a aprovechar las oportunidades bueno al menos por el momento se debía dar buenos términos y condiciones no solo para una integración social sino también en aspecto más humano y ético como debió ser desde un principio pero hoy en día como dije hace mil instantes el respeto la tolerancia y la aceptación poco a poco están muriendo literalmente bueno bueno hasta el momento completamente que podemos detallar un poquito más es obviamente de que también otra cosa que no te menciono un poquito más mi querida Shami es por eso obviamente otra razón más que olvidé decir en pequeña parte es que obviamente que nunca me hablé de un poquito al respeto es si obviamente que hayas tenido muchos años de experiencia pues algunos fans algunos o algunos que te siguieron pues yo te diría obviamente cual consejo motivo o mayor de los casos alguna moraleja para que obviamente las personas deben ser más comprensivas sobre todo ya sea en el 8M o de los demás aspectos de la vida a ver eso queremos saber un poquito más no si estás dedicándote a otros fandoms que más te obviamente te apasiona hacer eso pese obviamente cualquier tipo de circunstancia pues la pregunta que quiero decir exactamente bueno no pregunta pero si un pequeño consejo o alguna moraleja para que algunas personas como vos como yo y como los que obviamente estén presentes en el público bueno hasta el momento pues qué dirías consejos sobre qué sobre sobre el arte alguno que te inspire a otros fandoms y alguna que otra moraleja bueno sobre el arte es este apreciarlo cuando se piden comisiones a otros artistas no regatear porque cada artista su trabajo como una persona ya que trabaja que vive de esto más que nada es este es muy bueno encontrarse con personas que valoran tu arte y no están pidiendo cosas así a la regalada segundo de que las personas que pertenecen a los distintos fandom bueno no se centren en crear arena porque agrada fandoms y pues hay a veces comienzan las arenas y muere un grupo y etcétera y pues eso también molesta o desilusiona a las personas que estaban emocionadas por un fandom tenemos que respetar los gustos de todos ser tolerantes como leen eso de la tolerancia que gracias y pues este a los artistas que sigan practicando que siempre la práctica es buena yo este siempre trato de buscar tutoriales etcétera para poder seguir creciendo como artista y hacer que mi trabajo valga el tiempo que le dedico con respecto al 8 de marzo espero que todas las pegasysters mujeres chicas de otros fandoms también y personas en general tengan un buen día y que puedan pasarlo libre de algún mal que puedan tener o algún mal momento que estén pasando que lo pasen bien ya que es el día en el que nosotras y nuestras antepasadas también lucharon por tener lo que tenemos ahora la libertad libertad de poder expresarnos y libertad de poder hacer una marcha si nos da la razón de poder pedir por algo o reclamar por nuestros derechos por nuestras familias etcétera y eso sería todo ok bueno y con esta bonita moraleja y para dar un poquito de buen sabor a respeto completamente lo que tenemos mucho que pensar bueno sin más que decir con estas bonitas palabras que estamos dedicando completamente en este día tan especial bueno hasta ahora pues ya todos sabemos que el respeto la tolerancia de la aceptación incluso crear obviamente ese tipo de conciencia en aspecto social que estamos obviamente desafiándolos poco a poco esto lo vamos a extender sin dudas es un cambio bastante que les costó muchos años no solo por reprimir sino también en aspectos que realmente que mucho en el tema despatriacado todavía todavía no se sabe que obviamente que destino le prepararía para el futuro y para todas las comunidades sobre todo artistas pegassistas sobre todo que dedican ya sea dentro del mismo fandom o de los siguientes que se dedican con este tipo de hazañas pues si importa completamente que dedique más tiempo pues al menos sea más convencible sobre todo por dos razones obviamente que sean un poquito más expresivos la primera que se puede hacer obviamente de este tipo de condiciones iba a decirlo sobre obviamente esas nuevas comisiones tienen que manejar un poquito con más regularidad pero obviamente cuando se trata de pedidos hay que ser un poquito más pacientes con el tema de los pedidos si quieren expresar arte pues hagan expresar arte sin importar lo dibujado lo curseado o lo más perfecto pero no sean como la inteligencia artificial porque obviamente van a quedar bastante poco horribles pero de forma perfecta lo digo en sentido figurado cosa que obviamente eso lo voy a detallar posiblemente en los siguientes meses bueno ahora para terminar con la IA así es la IA se ha vuelto un momento manifiesto para la comunidad que esto lo hablaré posiblemente en una siguiente ocasión pero esta vez con invitados artistas de las comunidades de diferentes phantoms para expresar su descontento bueno bueno y antes de cerrar completamente lo que te hemos dedicado para hacer especial bueno para ti obviamente con respecto al tema del caso de la IA como parte de la comunidad pues que opinas al respecto de que la IA obviamente le quita completamente la importancia en el arte incluyendo alguna que otra modificación un poco más perfecta a ver primero que nada no saben dibujar manos eso es lo más resaltante segundo las IAs pueden ser utilizadas no digo que no se utilicen solamente que son atajos son atajos y yo solamente las utilizaría si es que necesitara una referencia de una pose o un paisaje complejo o sea diría por favor dibujame este paisaje pero no son para utilizar comercialmente porque estas aprenden de todos los artes que han subido sus dibujos a las redes los usan y ni siquiera dan este dan algo por el uso de los derechos de autores porque conozco muchos artistas que dibujan un realismo así bien intenso y una vez de hecho tuve la la suerte de encontrarme con esto porque estaba jugando con la IA así para crear imágenes randoms y me encontré con un estilo que yo reconocía bastante lo busqué y pues estaba basado en un estilo de una artista que yo conocía y me quedé como que aguanta que pedo eso es lo que más nos incomoda a los artistas supongo que utilicen los productos de las IA como algo monetizable pero pues están utilizando nuestras cosas y eso no es justo te derrobarán tu trabajo y lo lo vendieran así simplemente como quieran incluso a mayor precio del que te ofrecen a veces para comprar comisiones tuyas ¿entiendes? ay no los NFTs ni me hables esas cosas contaminan el planeta y nos van a matar bueno así son la vida sobre todo el robo de arte nunca obviamente perdonaría al menos que haga un Chris Club claro porque siempre me dedico a hacer Chris Club bueno si no si no a todos bueno porque yo soy amante del arte de los artistas que obviamente las comunidades de diferentes fondos siempre lo hacen incluyendo a los más experimentados porque esto obviamente me suena bastante como obviamente declinaría lo que significa una verdad de cadencia pero no tengo ni siquiera ninguna duda porque estaban muriéndolos pero si quitarían obviamente el trabajo de comisiones el tipo de calidad que ellos que ustedes ofrecen pues yo diría que obviamente sería posiblemente el principio del fin porque obviamente poco a poco ya están comenzando a ser como puedo decir algo muy coloquial pues quedándose reprimidos o quitándolos obviamente sus oportunidades si exactamente lo acabo de decir quitando oportunidades a otros y el tipo de talento también esa es otra razón más porque el mundo cambia y los artistas que obviamente nos costó años hacerlo pues ya perderían nuestra propia identidad y eso posiblemente estamos presenciando a un cambio que puede ser beneficioso otros por contaminar lo que significó el arte visual bueno no tengo pagos para describirle completamente esta pregunta bueno eso se escribe ustedes mismos aquí en la caja de comentarios y bueno mis queridos fanas con eso vamos a cerrar completamente nuestra emisión bueno hasta el momento de que llegue otro más para sumar en la lista bueno espero que hayan disfrutado completamente nuestro primer acto bueno tenemos otro más posiblemente aunque pese que nos llegue bueno hasta aquí vamos a completar completamente nuestro primer acto del lado informativo y muchas gracias obviamente Shami y Christy que está aquí con nosotros para acompañarnos en este lado informativo correspondiéndose a la segunda semana de marzo de este año dos mil veintitrés y para detallarte un poquito más antes de obviamente de cerrar completamente obviamente o para continuar alguien más para nuestra emisión algunas palabras para despedidos completamente a nuestra comunidad y por supuesto para retirarnos directamente a nuestras casas y redes sociales que te van a seguir adiós adiós amiguitos tomen agua siempre tomen agua no sean como yo pasen muy bien estos días suerte para los que están comenzando clases o en la universidad o en el colegio yo ya salí así que ya ando desempleada y mis redes sociales en la que más ando seguida publicando más cosas random es en mi instagram síganme ahí que soy chamis art chamis guión bajo art y si quieren ver cosas ya saben ya subiditas así en el twitter donde ahí este consigo mayor de mis comisiones de hecho es un muy buen lugar para conseguir comisiones donde soy chamis guión bajo crist ok muchas gracias por sintonizarnos completamente para toda la comunidad de aquí sintonizando el lado informativo aquí en las noticias todos los viernes sintonizando en nuestros respectivos horarios a las 22 hora boliviana 23 hora argentina 21 hora colombia méxico 22 hora colombia perú y a las 8 hora ciudad capital federal mexicana y para aquellos que son de la zona pacífico a partir de las 6 de la tarde bueno hasta ahora sintonizos completamente y si quieren escuchar volver a repetirlos estamos disponibles en varios plataformas digitales a través de grupo podcast llegando así hasta amazon music anchor spotify y puedes escucharnos las veces que quieras en el trabajo en tu casa en la escuela cuando estés de viaje cuando estés obviamente aburriendo en un funeral o un no sé un van y por esto puedes acompañarnos utilizando todas las veces que quieras incluyendo los episodios respectivos sin más que decir muchas gracias por acompañarnos y los esperamos hasta otra oportunidad de salud crítico tres de sol y los esperamos con más lo posible que lleguemos sin más que decir esperamos otro más para acompañarnos así que tenemos otro más para llegarnos y sintoníseos con nosotros muchas gracias buenos días buenos días y por supuesto permiso que no no o no 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 CC por Antarctica Films Argentina